Shabbat shalom, que la eterno les bendiga, vamos a comenzar la porción de esta semana, la porción de Tazria y tiene que ver con la concepción y tiene que ver con una mancha en la piel y que tiene que ver las manchas en la piel, depende, que pasa cuando tiene una mancha en la piel. Uno dice, no, pues es la edad, el sol, el paño, no sé qué dicen. Muy bien, vamos a… o la qué, infecciones y por qué será que salen en la piel, ¿a qué se deberá, a qué creen que salga en la piel? Ok, y la mancha viene de afuera hacia adentro o la mancha viene de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Entonces quiere decir que hay algo dentro que se manifiesta en nuestra piel, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Muy bien, vamos a hacer la oración para la lectura de la Guadá, es la porción número 27. ¿Sí? Amén, amén. En este tenemos siete mandamientos, en esta porción, y el mandamiento 166 es el precepto sobre la impureza ritual de una mujer tras dar a luz. ¿Por qué una mujer se hace impura al dar a luz? ¿Qué tendrá que ver eso, que se haga impura cuando está dando vida? ¿Por la sangre? Eva dijo que iba a tener dolores de parto. ¿Qué más iba a tener? Dolores de parto. ¿Pero qué va que te hagas ritualmente impura para dar vida? ¿Qué es lo que sucede aquí en esto? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué la Torah nos enseña que cuando hay vida, se impurifica? ¿Se acuerdan de la vaca roja? ¿Qué pasaba con la vaca roja? Todo el que participaba en el, no es sacrificio, en el corbán de la vaca roja, en el deshuello de la vaca roja, todos ellos se impurificaban. ¿Y para qué era la vaca roja? Para purificar. Entonces aquí una mujer da a luz y queda impura. ¿Qué significa eso? Luego tiene que tener un acercamiento a Shem, porque una vez que termina su periodo, recordemos que ¿cuánto tiempo era cuando era un niño? 40 días en total, 7 días de su impureza de la sangre y 40 días en total, ¿verdad? Entonces, y luego tenía que hacer un acercamiento, tenía que llevar un corbán delante de Hashem. Tenía que tener un acercamiento hacia él, tenía que subir y hacer un corbán. Y entonces, ¿pero por qué si estás dando vida, te haces impura? ¿Qué será? ¿No? No agarra emoción. Ya está bien estresada con el pan. A ver si en la siguiente cucharada sale. ¿La sangre? ¿La sangre y vida? Sí. Ya quiero saber. Ok, Adán y Eva dieron vida también, ¿verdad? Pero dieron vida antes de la caída o después de la caída. Después de la caída. Ok, entonces también tiene que haber una restauración por esa alma. O sea, nace un alma pura, pero viene al mundo y obviamente se va a impurificar. Todos venimos al mundo y todos los bebés se les conoce como que son almas puras. Todos los bebés son almas puras. No conocen el bien y el mal. No distinguen el bien y el mal. Los pecados de ellos, ¿qué son? De un bebé cuando va creciendo, los pecados de ellos son de Jatá. Todos son de Jatá. ¿Por qué no saben que están pecando? La misión de un papá es enseñarles, esto no lo hagas, esto no lo hagas, hasta que él conozca qué debe ser y qué no debe ser. Hashem hace así con nosotros. Nos enseña que una vez que nos muestra la Torah, dices, ok, el pecado contra ti en todo esto. ¿Sí? Entonces, esa vida que da, esa vida que da a esta mujer, se va a hacer impura. Vas a generar una vida pura, pero va a tener que tener una redención por esa vida. Y luego, ¿por qué por una mujer dos? El doble. Porque ella va a hacer lo mismo. Porque ella tiene la capacidad de hacer lo mismo. ¿Sí? Ahora, tratemos de conectarlo eso con Apocalipsis. En Apocalipsis no habla de una mujer que va a dar a luz. ¿Qué significa esa mujer que va a dar a luz? Y dice que da a luz a un hijo. Y ese hijo varón es perseguido. Pero es resguardado en el cielo. Y luego se va contra la descendencia de la mujer. ¿Qué imagen nos está dando Apocalipsis ahí? Un hijo que nace de una mujer. El dragón lo persigue. El hijo es resguardado en el cielo. Pero el dragón se enoja. Se va contra la descendencia de la mujer. ¿Y qué tuvo que hacer Yeshua para traer vida? Impurificarse. A lo mismo. O sea, que para ver que haya una restauración, para que vuelvas de nuevo a la presencia de Hashem, alguien se tiene que impurificar. Así como Yeshua se tuvo que impurificar, así como Yeshua tuvo que descender, impurificarse, así la mujer también al dar vida. Si queremos dar vida, si queremos dar vida, tienes que descender en un estatus. Ahora, eso no era que la mujer era pecado. Estaba impura para ir al templo. Su pureza era ritual, su pureza que no podía subir al templo, no podía comer de las ofrendas sagradas, y aparte tenía que llevar una ofrenda al final de su periodo, los 40 días por niño o los 80 días por niña. La vaca roja, que muchas veces no lo consideramos. Esa vaca también va a traer vida. Al tener las cenizas, puede restaurar vida. ¿Y qué vida? ¿La de quién? ¿Una persona, dos personas? ¿O de un primogénito? Así como Hashem cuando lo sacó de Egipto, ¿qué dijo? A Faraón, deja ir a mi primogénito. Deja ir a mi primogénito. Y Hashem no veía a Israel, deja ir a este, este, este y este. Todos eran el primogénito. Todos es el primogénito. Al final de los días, el sacrificio, la purificación de la vaca roja, ¿es para quién? Para el pueblo, para el primogénito. ¿Para qué? Para que puedan tener vida. ¿Sí? Ok, entonces, una persona ritualmente impura no debe comer de los sacrificios sagrados. Estamos viendo, por ejemplo, la mujer no podía comer de los sacrificios sagrados, sagrados si ella había dado vida en el periodo que ya vimos, de 40 días o de 80 por mujer. El procepto de la ofrenda de una mujer tras dar a luz. ¿Por qué tenía que llevar la mujer una ofrenda? ¿Cómo castigo? ¿Agradecimiento? ¿Creen que era del shalom, de minjá, de agradecimiento, hola? La expiación, hola. ¿Sí? Estabas agradecida. ¿Por qué estabas agradecida con el shem? Por haber dado luz, por haber tenido cuidado del niño, por haber tenido cuidado de ella también. Recordemos que siempre había mucho riesgo en la antigüedad de morir. Puedes morir o dar vida. Por ejemplo, la mujer al caer en el Edén. Adán, ¿qué opciones tenía? Después de que la mujer comió, porque dicen que la mujer comió primero el fruto. Adán, ¿qué opciones tenía? No comer. ¿Y luego? ¿Esperar a otra mujer? Una para que esté sordita para que no le haga caso a la serpiente, ¿no? ¿La opción de Adán cuál era? ¿Sí? ¿Lo que dije? ¿Juan? Perdón por la mujer o impurificarse como ella. Se purificaba como ella, se hacía como ella. Tenía que bajar de nivel. Si recordemos, Adán y Eva estaban en un estatus de pureza, de luz. No estaban en un cuerpo. Al momento de comer, tomas un cuerpo. El tiempo gobierna tu vida. Pero Adán y Eva no podían tener familia, no podían tener descendencia. La única manera de tener descendencia es de que Adán se hiciera como Eva. O que Adán pidiera a otra mujer. Pero si tú ves en ese pequeño micro de lo que sucedió en el Edén, así es Hashem con su pueblo. El pueblo cayó en pecado. Hashem puede decir, agarro otro pueblo. O me hago como el pueblo para rescatarlo. Y de esa manera rescato al pueblo. De esa manera rescato al amado. Por eso muchas veces Israel es como la mujer. La voy a rescatar. ¿Sí? ¿Y cuándo la rescata? Aquí en esta porción viene el rescate. Y en pequeños espacios te menciona el mismo patrón de rescate. Ahorita estábamos cantando. No recuerdo el salmo de. Es bueno habitar juntos. ¿Sí? Dice Shevet Ahim. ¿Qué es Shevet Ahim? ¿Ajim? Aj. Muchos. Amigos. Juntos. Hermanos. Hermanos. Pero en Shevet. ¿Qué es Shevet? Habitar. Estar juntos. Y Shevet tiene la misma raíz. De Shabbat. De Sheva. Una promesa de Hashem. Entonces. Esa canción. Si tú lo vemos en hebreo. Está hablando que qué bueno es habitar los hermanos. Cuando están juntos. Reunidos. En Shabbat. Eso es realmente lo que dice la canción. Cuando están realmente reunidos. Si no te reúnes. Estás fuera de una promesa. Shevet tiene que ver con promesa. Tiene que ver con Shabbat. Tiene que ver con un tiempo determinado. Tiene que ver con el séptimo día. Cuando uno se aísla. No existe el llanero solitario en las escrituras. Todo el pueblo. Toda la escritura te muestra que ellos subían a la sinagoga. Subían. Y llevaban. No importa qué. Tenían que subir. Todos tenemos que hacer eso. Y a veces cuesta trabajo. A todos nos cuesta trabajo. Pero realmente. Algo que he aprendido. Que el Shabbat no es negociable. No puedo negociar con Hashem. Si puedo o no puedo. Si estoy cansado o no. Si tengo que hacer otra cosa. No puedo. No puedo. Entonces. Vamos a seguirle. El precepto sobre la impureza del ritual de Metzorah. La afección de la piel. Eso lo vamos a ver ahorita. La prohibición contra afeitar el área. De un Nethek. Que es la escama leprosa. No la podías afectar. ¿Por qué? Se podía correr la infracción. Pero tenías que estarla observando. Cuando te decía que no la podías rasurar. Es porque la estaba observando un sumo sacerdote. Y al estarla observando. Tenía que saber. Si estaba avanzando o no. Y ahorita vamos a ver por qué. Que uno. Con una condición. De Sarat. Debe rasgar sus ropas. Si tenías lepra. Tenías que rasgar tus ropas. No te podías acercar a la gente. Tenías que estar fuera del campamento. Y esto lo podía correr cualquier persona. Podía ser un sumo sacerdote. Podía ser un rey. Podía ser un simple israelita. Cualquier persona. Pero todos tenían que salir. Del campamento. Sí o sí. No había opción que te quedaras. Así podías ser la hermana de Moshe. Tenías que salir. Y también el precepto de Sarat. En la ropa. Lo raro es que esto. Llegaba hasta la ropa. Hasta la vestimenta. Y no solamente la vestimenta. Sino incluso a tu casa. Entonces podemos ver que el Sarat. Era en el hombre. En la ropa. Y en la casa. Ahora existe esto todo hoy en día o no. Ya no. Muy bien. Vamos a empezar con lo de la mujer. Es algo bien rápido. Vaicra 12 del 1 al 5. Dice. Y habló a Donay a Moshe. Diciendo. Habla a los hijos de Israel. Y diles. La mujer cuando conciba. Y dé luz a un varón. Será inmunda siete días. Conforme a los días de la menstruación. Y será inmunda. Y el octavo día se circuncidará al niño. Más ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará. Ni vendrá al santuario. Hasta cuando se han cumplido los días de su purificación. Y si diera luz una hija. Será inmunda dos semanas. Conforme a su separación. Y sesenta y seis días. Estará purificándose de su sangre. Aquí vienen dos conceptos que tiene el judaísmo. No sé si han escuchado la ley de la anidad. La mujer. Una de las leyes del judaísmo. La ley de la anidad. Cuando la mujer tiene su flujo. Permanece catorce días. Catorce días. Sin tener intimidad con su marido. No solamente siete días. Sino catorce días. Digo. Está interesante. Si lo puedes ver a través de las letras. ¿Cuál es la letra número quince? ¿Cómo es la figura de Sámej? Sámej. Sámej. ¿Cómo es la figura de Sámej? Un círculo. Un círculo. Como un anillo de compromiso. Como un pacto. ¿Sí? Y entonces si te pones a pensar. Esa letra como si fuera un pacto. Un anillo. Que lo de matrimonio. Normalmente siempre lo basamos en. Entrega de un anillo. Que es un compromiso. Circular. Es un compromiso que es eternamente. Y es para siempre. ¿Sí? Normalmente así se hace. ¿No? Los matrimonios. Como una entrega de un anillo. Entonces. Dentro de la ley de la anida. Ese día. Es el que la mujer está más fértil. Por eso guardan. Todo ese. Concepto. Yo sé que es difícil. Pero a veces las cosas. Muy buenas. O las que deseas. Cuestan trabajo. Lo basan de esta. De esta. Ley. Y. Les voy a decir algo del círculo. No. Ya me acordé. Se acuerdan que habíamos visto. Ya hace tiempo. Y lo hemos visto varias veces. Que la suma de tu palabra. Es verdad. ¿Verdad? Emet. Que emet. Tiene una gamatría de 441. Y sumas. El 441. Y te da cuánto. 4 más 4 más 1. 9. ¿Sí? Y que todos los números que multipliques por 9. Si los vuelves a sumar. Te vuelve a dar 9. ¿Sí? Ya lo hemos hecho muchas veces. Entonces. Sameh. ¿Qué figura tiene? Un círculo. ¿Cuántos grados tiene un círculo? 360. Si sumas 3 más 6 más 0. 9. Y si ese círculo lo partimos a partir a la mitad. ¿Cuántos nos quedan? 180. Y si lo sumas. Y si lo volvemos a partir a la mitad. ¿Cuánto es? 9. Y si lo partimos de nuevo. 4 más 5. Si lo partimos de nuevo. 22.5. Si lo partimos de nuevo. 11.25. ¿Y si lo partimos otra vez? Siempre que lo van a partir. El círculo siempre va a dar 9. De hecho. Todas las figuras. Que existen en la naturaleza. Los ángulos de adentro. Tú los puedes sumar. Y te da 9. Ya sea un hexágono. Un hectágono. Un pentágono. Sumas los ángulos de adentro. Y siempre te da 9. Hay algo en ese número. Que Hashem. Nos ha enseñado algo diferente. En ese número. Que está su verdad oculta. En todas las cosas. La verdad de Hashem ahí está. Él es el creador de todas las cosas. La firma de Él. Está en todas las cosas. ¿Sí? Entonces el Samech. Tiene que ver con su verdad. Como si fuera un círculo. Si lo vemos como 360 grados. Con su verdad. ¿Y la gematría de Samech cuál era? 60. ¿Sí? Que son las generaciones desde Adán. ¿Hasta quién? Hasta Mashiach. De Adán a Mashiach son 60 generaciones. Como si se cumpliera una letra Samech. Como si su palabra fuera cumplida. Como si su palabra siempre es verdad. Como si la restauración del novio va a hacerse. Del novio y la novia. Como si fuera la entrega de un anillo. Como si fuera un compromiso. El anillo se entrega el día de la boda o se entrega un anillo antes de la boda. Antes de la boda. Como un compromiso. De que un día van a estar unidos. ¿No? Entonces. Véanlo de esa manera. Mashiach viene. En la generación 60. Como si fuera un compromiso. Para algún día. Estar reunidos. Muy bien. Entonces. ¿Cuándo sería ese día? Si sumamos los dos días. O los. Más bien. El niño y la niña. Que son 40 más 80. Serían. 120 días. Ese 120. Tiene un patrón. Bíblico. Que hemos visto. Muchísimas veces. La vida de Moshe. Los días del hombre. Que viene en Génesis. Bereshit 6.3. Que dice que no contendrá mi espíritu para siempre. Los días del hombre serán. 120 años. 120 años. O 120. Años jubileos. Eso nos da 6 mil años. Eso nos lleva. A estar justamente. Antes de la puerta. Así como la vida de Moshe. 40 años. Egipto. 40 años. Madian. 40 años liderando la vuelta a casa. ¿Sí? Habíamos hablado de. ¿Se acuerdan de. Que estaba dividido cada 2 mil años. La historia de la Madian también. Caos. Torah. Y Mashiach. Veamos la vida de Moshe. Vivía en Egipto. ¿Egipto era. Caos o era. ¿Qué sería ahí? Los primeros 2 mil años. De la historia del hombre. Son caos. Los siguientes 2 mil años. Torah. Y los siguientes. Últimos 2 mil años. Es Mashiach. Tres periodos. Moshe vivió 3 periodos también. El primero en Egipto. Caos. El segundo en Madian. Torah. Recibir instrucción. En Madian recibía instrucción. De Hashem. Lo que tenía que hacer o no. Y que era él. Un pastor. ¿Sí? Y los últimos. El último periodo. Moshe guiando al pueblo. A la tierra. El último periodo de la humanidad. Es Mashiach. Guiándolos a casa. Hasta donde los guió Moshe. Hasta el Jordán. Hasta la puerta. Hasta donde. Nos va. A recibir Mashiach. A la puerta. ¿Sí? Entonces. ¿Tiene sentido? ¿O no? Ok. Entonces. Vamos a ver este. Shemini. Fue la porción pasada. La porción número 26. Que habíamos visto. Que tenía que ver. Yud Hei Bab Hei. Con el nombre de Hashem. ¿Sí? Que somos hechos a imagen. Y semejanza de Hashem. Y luego esta porción. Tiene que ver con Tazría. Que tiene que ver con nacimiento. Con una lepra. La porción pasada de Shemini. ¿De qué habló? ¿O de qué hablamos? De la comida. ¿Sí? Esta frase. La se había mencionado anteriormente. Thomas Alva Edison. Dice que. El médico del futuro. No tratará el cuerpo humano. Con medicamentos. Más bien. Curará. Y prevendrá. Las enfermedades. Con la nutrición. Y vaya que. Thomas Alva Edison. No es una persona. Que vivió. Hace poquito. Hace casi 100 años. Murió. Entonces. Estaba hablando. De que la medicina. No era lo que curaba. Sino realmente. La verdadera medicina. Es. Cómo te nutres. Y si te vas a nutrir. De adentro. Hacia afuera. Ahora. Es el aspecto. Físico. Del cuerpo. Y el espiritual. Cómo te nutres espiritualmente. Cómo nos nutrimos espiritualmente. Cómo salía la. Cómo salía. La zaría. Cómo salía. Metzorá. Qué lo ocasionaba. Vamos a adelantarnos aquí. Y ahorita nos regresamos. Miriam. 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 Qué fue lo que hizo Miriam. Para cuando fue. Leprosa. Hablo mal de quién. De su hermano. Ok. Entonces. Fíjense lo que dice aquí. Números 12. Del 4 al 8. Dice. De pronto el señor. Dijo Moshe. A Arón. Y a Miriam. Salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. Entonces el señor descendió. En una columna de nube. Y se detuvo. A la entrada de la tienda. Llamó a Arón. Y a Miriam. Y cuando ambos se acercaron. El señor dijo. Escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del señor. Se levanta entre ustedes. Yo le hablo en visiones. Y me revelan en sueños. Pero. Esto no ocurre así. Con mi siervo Moshe. Porque en toda. Mi casa. Él es de mi confianza. Con él hablo cara a cara. Claramente. Y sin enigmas. Él contempla la imagen del señor. Cómo no tienen miedo. De murmurar. Contra mi siervo Moshe. Sí. Entonces. Una cosa que hay que entender. Es. Cuando viene una nube. Una columna de nube. Todos entendemos. En el Nuevo Testamento. Cuando dice. Ay. En Mesías. Viene una nube. Cuando viene una nube. Es que viene un juicio fuerte. Para la tierra. Es cuando Hashem va a hablar. ¿Cómo entregó la Torah? No hubo una nube. En la Torah. No habló Hashem. No se estremeció el pueblo. Al escuchar las palabras de Hashem. Entonces. Cuando venga el Mesías. Cuando vuelva. En una nube. Muchos en el mundo religioso. Ay. Qué padre va a llegar. Y que. Vamos a estar ahí con él. Viene para juicio. Viene para hablar. Y viene para decirnos. Qué realmente somos. Qué hemos pecado delante de él. Realmente estamos preparados. Para recibir la nube. O creemos que. Bueno. Qué padre. Que vino por nosotros. A recogernos. Creo que tenemos que tener cuidado. De lo que va a suceder al final. Estamos listos o no. Entonces. Qué le pasó a Miriam aquí. Se llenó. Todo su cuerpo de lepros. ¿Qué tuvo que hacer? Qué le pasaba a un leproso. Fuera del campamento. Ahora Miriam. Está hablando. Contra. Un siervo. De Hashem. Y no cualquier siervo. Y cierto que ella puede decir. Es mi hermano. Y puedo decir. Lo que él. De lo que yo quiera de él. Pero una vez. Que Moshe. Tiene un estatus. Ni aún. Su hermana. Puede hablar de él. Sí. El rey Usías. ¿Se acuerda la historia del rey Usías? Qué bueno que lo leyó. El rey Usías era bueno o no. Era un hombre muy bueno. Era un rey muy bueno. Muy justo. Pero luego cambió. Puedes leer toda la historia. Segunda crónica 26. Pero a partir del 26.16. Te habla del cambio de Usías. Porque decía que Usías. Hacía lo justo. Igual que su padre. Había hecho delante de Hashem. Usías a los 16 años. Fue rey. Entonces dice. Más cuando ya era fuerte. Su corazón se enalteció. Para su ruina. Porque se rebeló contra Adonai. Su Dios. Entrando en el templo de Adonai. Para quemar incienso. En el altar del incienso. Y entraron. ¿Cuántos sacerdotes detrás de él? ¿Quién sabe? Como 80. Eran 80. 80 sacerdotes detrás de él. De que no hiciera eso. Delante de Hashem. Que no le estaba permitido hacer eso. Y él se enojó. Y en el momento que se enojó. La lepre le salió. En un pie. Una mano. En la frente. En la frente. Y lo sacaron. Y él murió leproso. ¿Por qué no podía entrar el sacerdote? El rey ahí. Es un templo. Y normalmente. Cuando hablas mal del templo de Hashem. Cuando hablas mal de un lugar. Del espacio sagrado de Hashem. Moshe y Hashem hablaban. ¿Dónde era el Moshe y Hashem? ¿Dónde era el único lugar. Donde el sumo sacerdote. Podía estar cara a cara con Hashem? Lugar santísimo. Entonces cuando Moshe hacía eso. ¿Qué representaba? Como si tuviera un espacio. Muy sagrado delante de Hashem. Representaba el templo. El espacio donde ellos podían hablar. Aquí el rey Usías. Intentó hacer algo. Que solamente le corresponde a los sacerdotes. Y fue leproso. Entonces al final de los días. Habrá algo similar. Habrá gente como que diciendo. No es necesario el templo. Yo lo puedo hacer. No necesito ningún sacerdote. No necesito ningún levita. Ya todo nos es permitido. Todo nos es lícito. ¿Se acuerdan de la historia de Anamán? ¿Sí? Cuéntamela. Porque ya no se me olvidó. Anamán era un. Era un. Guerrero. De Siria. Era un. Como un comandante. Y él tenía lepra. Y entonces. Él fue con el. Rey de Israel. Bueno lo mandó. El rey de Siria. Con el rey de Israel. Le mandó cartas para que. Lo limpiara. Y el rey de Israel dijo. ¿Cómo lo voy a limpiar yo? Pero entonces fue con Eliseo. Y Eliseo le dijo. Lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue la recomendación. Que le dio Eliseo? Que se metiera al Jordán. ¿Cuántas veces? Siete veces. ¿Sí? ¿Y qué hizo Anamán? ¿Por qué no quiso? Él decía que había mejores aguas en Siria. Mejores ríos. ¿Será que no quería ensuciarse? ¿O será que. Se le hizo algo muy fácil? Pero luego sus siervos le dijeron algo bien interesante. Dice. Si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil. Lo harías. Y el corazón de Anamán. Dijo. Sí lo haría. Dice. ¿Ahora que te pido algo tan fácil? Porque no lo quieres hacer. Algo tan sencillo. Eso fue lo que cambió. La mentalidad de Anamán. Y a veces sí queremos nosotros también. Que se nos desmiga por el camino más difícil. Pero a veces Hashem nos dice. Tan fácil como que me obedezcas. Y ahí te voy a bendecir. Ahí voy a cambiar tu vida. Pero queremos el camino difícil. Y batallamos porque queremos. Así como Anamán. No creemos. Y seguimos el mismo camino. ¿Qué hubiera pasado si Anamán no hubiera hecho caso? Leproso toda la vida. Porque tuvo la solución muy sencilla. Y a veces la vida es así, sencilla. Y con Hashem la vida es sencilla. Ok. Entonces. El Liceo. El profeta era el Liceo. Ok. Vamos a empezar. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Ya. Vamos a ir a. Jeremías. En hebreo. Jeremías 1, 11 y 12. Hay algo cuando Hashem nos menciona de su palabra. Y esto ahorita lo vamos a complementar al final. Cuando dice que su palabra sea cumplida. Casi siempre el cumplimiento de la palabra tiene que ver con las letras. Cuando cada una de las letras se va cumpliendo determinado tiempo. Entonces. Alguien que quiera leer Jeremías 1, 11 y 12. ¿Tú has visto bien por qué yo estoy vigilando para cumplir mi palabra? ¿Tú has visto bien por qué yo estoy vigilando para cumplir mi palabra? Está dando una promesa a Hashem de cumplir su palabra. La promesa de Hashem, si tú ves todas las letras del hebreo, es del Aleph al Taf. ¿Cierto? Ese es el cumplimiento de su palabra. Cuando Yeshua dijo, yo soy el Aleph Taf. ¿Qué quiere decir que yo soy el Aleph Taf? El principio y el fin. Menciona, yo soy el principio y el fin. ¿Sí? Y entonces, si Hashem, desde el principio, desde Bereshit, hizo una promesa para traer al pueblo a casa o no. ¿Cierto, no? ¿Por qué no destruyó el mundo? ¿Por qué dejó a Noé? ¿Por qué levantó a Abraham? Entonces, tú puedes ver el corazón de Hashem que quiere traer al pueblo de vuelta a casa. Entonces, al hablar del principio y del fin, del Aleph Taf, es desde que desde el principio que está el Aleph, es Hashem, hasta que llega el Taf. Taf tiene que ver con la promesa, con los palos cruzados, con el cumplimiento de su palabra. ¿Sí? Bien, estamos ya en la ayuda. Entonces, ¿qué fue lo que vio Jeremías? ¿Una vara de qué? De almendro. ¿Y qué entendemos por la vara de almendro? ¿Dónde hemos visto la vara de almendro? En la Torah. En la pulga, ¿no? En la mía dice, veo una mano de vigilante. ¿Vigilante? ¿Ok? ¿Esto mencionó en el arca del pacto? ¿Ok? ¿Era una vara de almendro la que tenía quién? Aarón. La que floreció fue una vara de almendro. ¿Sí? ¿Y qué era Aarón? Sacerdote. ¿Y qué vigilaba? ¿Al pueblo? ¿O que toda la función del templo se hiciera? ¿Que la función del templo fuera bien? El ser vigilante no es de que tienes que andar atrás de cada uno. Eh, ¿qué estás comiendo? Eh, no. Ver que la relación con el templo esté funcionando. Ese es ser vigilante. Entonces, ¿cuándo florece el almendro? ¿Quién sabe? Yo no tengo en mi casa tampoco. ¿Viene la escritura? Viene la escritura. Viene hasta en Google también. Es más, cuando floreció la vara de almendro, te dice por qué el almendro florece. Es el primero en florecer. Antes de la primavera, está floreciendo el almendro. Antes de Pesach, el almendro está floreciendo. Entonces, ¿quiere decir que qué? Que Hashem ya tenía destinado algo, o un cumplimiento de algo, desde antes del Pesach. Desde antes de que iniciaron las fiestas, Hashem ya tenía un destino. ¿Un sacerdocio? Si el almendro tiene que ver con un sacerdote, porque era la vara de Aarón. Un sumo sacerdote, no un sacerdote. Y ya estaba destinado desde antes de que comenzaran las fiestas. Y era una promesa. ¿Qué más? Entonces, si Yeshua dice, yo soy el Aleftab. Yo estoy desde el principio. Podemos ver desde el principio de las fiestas. Ahí está la promesa de Hashem. La restauración de Hashem es en las fiestas. Y nos va a llevar un proceso hasta que su palabra sea cumplida. ¿Cuándo? No lo sé. Pero tiene un fin. ¿Tiene sentido o no? Mateo, 24, 34, 35, está en la pantalla. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Ahí cuando está hablando de esta generación. ¿Está hablando de la generación que está en ese tiempo? ¿O está hablando de la generación que están ocurriendo las cosas? Eso les dijo Mateo en la época de Yeshua. O más bien Yeshua en la época de Mateo. Pero el contexto es hablando de la generación esa que está viviendo. ¿O esta generación que está viendo el fin del mundo? Entonces sería bueno analizar todo lo que dice Mateo. Y saber si somos la última generación. Saber si está ocurriendo lo que viene ahí. Y lo que menciona ahí es que no. El cielo y la tierra pasará. Pero. Mi palabra. Mis letras. El Aleftab no pasará. O sea que mi cumplimiento va a ser. Y si dije que los voy a restaurar. Los voy a restaurar. ¿Y de dónde sale la palabra? De Hashem. Si somos hechos a imagen y semejanza. ¿Dónde creen que sale la palabra? Pues de su boca ¿no? ¿Sí? Dentro de las letras. Hay cinco letras of it. Esas letras of it fueron añadidas después. Había 22 letras. Pero esas cinco. Hay algo. Que por algo fueron añadidas. La letra 26. La letra pe. ¿Qué significa pe? Boca. Entonces será que la boca de Hashem viene algo. Y la última letra es la letra sadi. Esa es la letra 27. Es la letra sofit. Recordemos que son sofit. Esto es la letra 17. Pero es la 26. Si llevamos la secuencia. Donde termina la 22 stab. Y luego son cinco más. ¿Sí? Y sadi tiene que ver con un justo. Un sadiq. Y el sadiq. Vemos que el primer sadi es como inclinado. Alguien que se humilla. Alguien que se somete. Y al final Hashem lo restaura. Lo levanta. ¿Sí? Esta es la sadi sofit. La sadi final. O la letra número 27. Sadi. No sé si decir normal. O la del medio. Es la letra 18. Entonces. Lo que nos está diciendo Mateo aquí. Que es el que el tierra y la tierra pasarán. Pero él va a restaurar a la generación. Porque su palabra. Va a ser cumplida. Para levantar al justo dentro de las naciones. Ese es el final. De la historia. ¿O no? Tal vez. Dice. Cualquiera pues. Que oye estas palabras. Y las hace. Las compararé con un hombre prudente. Que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia. Vinieron ríos. Y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué palabras tenemos que escuchar? ¿Qué letras tenemos que escuchar? Bajkra 13 del 1 al 3. Dice. Habló Adonai, a Moshe y Aarón diciendo. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca. Y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. ¿Será traído Aarón? El sacerdote a uno de sus hijos o los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Y así el pelo de la llaga se ha vuelto blanco. Y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Entonces, ¿a dónde se le lleva a esta persona? ¿Afuera? ¿O adentro del campamento? ¿Dónde se declara inmundo? ¿Dónde se le declarará inmundo? ¿Adentro o afuera? ¿Tiene que salir el sacerdote? ¿O tiene que subir el leproso? ¿O el que tiene saría? ¿O metzorá? A la puerta. Se lo llevan a la puerta. ¿Qué dice Mateo 7, 22 al 23? Señor, Señor, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre. ¿Por qué no nos conoció Yeshua? Profitizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué había en ellos que Yeshua no reconoció? Y eso estamos hablando del futuro. Ahora, si Yeshua tiene un rol, una función de sumo sacerdote, estará examinándonos. Y si alguien estaba impuro o inmundo, ¿qué se hacía con él? Se quedaba fuera del campamento. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Nos dejó fuera del campamento. ¿No? ¿Y eso es injusto? Bueno, lo interesante es, ¿por qué llega esa saría? Ya te lo vamos a ver. Ya vimos los reyusías, lo de Namán. La saría, o el lepra, o la metzorá, llega por hablar. Hablar mal. Por la shonjara. Por eso sale la saría. Entonces, habíamos hablado anteriormente que existen las palabras malas o es el contexto malo de las personas. Muchas veces dicen, es que eso es una maldición, eso es una mala palabra. Pero porque para mí es mala palabra y para aquel que vive en Argentina no. Porque para mí es comida y para él es una mala palabra. Entonces, realmente, las malas palabras, Hashem creó las palabras malas, o realmente todas las palabras son buenas y el hombre es el que tiene el contexto malo. ¿Verdad? Entonces, nosotros hacemos la palabra con la intención de ofender, ¿no? Cuando usamos esa palabra, la usamos como una forma de ofender. Porque no para todos es la misma palabra. Tenemos el español, yo creo que en el inglés también pudiera ser, pero el español está bien diverso. Tenemos unas palabras malas para nosotros y bajas tantito y te hablan palabras malas y ni las entiendes. ¿Verdad? Dentro del mismo México hay palabras que en una parte son muy ofensivas y en otra parte literalmente te las puedes comer. Entonces, es la intención que llevas con tus palabras. No existe una palabra mala realmente. Entonces, cuando hablamos con una persona, o cuando hablamos con esa persona, ¿cuál es la intención? ¿Qué intención tenía Miriam al quejarse de Moshe? Vimos el contexto que eran, se estaban quejando ¿de quién? ¿De la mujer o de la esposa? La mujer Cusita. ¿Qué tenía que ver la mujer Cusita o la esposa de Moshe con la función que estaba haciendo? ¿Alguna vez vemos en la Torah y Moshe escuchó a su mujer y Hashem no le hizo caso? No. Todo lo que vemos es quejarse de qué. O sea, ¿cuál es la función de quejarse? ¿Cuál es la intención de Miriam? Llamar la atención o lo que sea. El problema es hablar mal. ¿Sí? Entonces, esta página que viene ahí dice cómo se transmite la lepra hoy en día. Dice, se transmite a través de las gotas expulsadas por la boca y la nariz. Para contraerla hay que mantener durante meses un contacto estrecho y prolongado de una persona afectada que no reciba tratamiento. En cambio, no se propaga por los contactos ocasionales con una persona con lepra que tiene el lugar. Por ejemplo, al darle la mano o al abrazarla, compartir comida o sentarse junto a ella. Además, el paciente deja de transmitir la enfermedad cuando comienza a recibir tratamiento. Ahora pensemos en esto. ¿Qué hacía Hashem con los leprosos? ¿Cuál era el mandamiento? Salir del campamento. ¿Por qué? Aquí dice que si no estás frecuentemente con él, no te contagias. Y la única manera de contagiarte es por la boca y la nariz, por la saliva. O sea, si físicamente te contagias con la boca, espiritualmente, también va relacionado, ¿no? Y tiene que recibir un tratamiento esta persona. ¿Cuál es el tratamiento que pone Hashem delante de él? ¿Te hablas mal de alguien? ¿Hacías lo que decías? ¿Aléjalo de ahí? Que se ponga a pensar en otra cosa. Tiene mucho tiempo libre. Pero cuando te pones a pensar en la vida del otro, creo que la tuya tiene mucho tiempo libre. Y tienes que examinarte realmente. Ese es el chisme. Pensar en la vida del otro cuando tú tienes una vida que resolver, cuando tú tienes tus propios problemas, cuando tú tienes que actuar. Y estás viendo la casa del vecino, el patio del vecino. Lo que Hashem, ¿sabes qué? Sácalo de aquí. Que piense, medite y vuelva. Siete días fuera y vemos luego. Ahora sí vemos nuestro rostro como la menor A. Y realmente con esto transmitimos la lepra. O con esto entra la lepra. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que hablamos es lo que vimos o lo que escuchamos. Cuando vemos un chisme, escuchamos un chisme y hablamos de eso. O cuando vemos algo, hablamos de eso. Escuchar y ver. Esto es lo que transmite, según la página anterior, es lo que transmite la lepra. La boca y la nariz. Ahora si lo viéramos como las fiestas. Esta es una primicia. Esta es la palabra de Hashem. Y proclamar la santidad. Hablar. Trompetas. Primeros frutos. Entrega de la Torah. Y trompetas. Si eso es lo que estamos haciendo mal. Por eso los que fueron, que se crean primicias, fueron delante de Yeshua. Señor, señor. Se presentaron con la palabra. ¿Qué día? ¿Qué día Yeshua es coronado como un rey? Trompetas. ¿Se presentaron delante de él? ¿Qué les dijeron? No los conozco. Tendrían lepra. Probablemente, todos tenemos lepra. Todos tenemos lepra. Pero hay una lepra, que realmente es mala. Y no se quita. Y hay otra que la haces sin intención. Así como un pecado de Jatá, que lo hiciste sin intención, por hierro. A veces hablaste queriendo, solucionar algo, pero a veces que te metes en todo, o es que te la pasas hablando todo el tiempo. Ya lo haces por deporte. Mashiach. Y el Beit Hamikdash. Dice, es el pregunte a nombre, el nombre de Mashiach, el redentor del pueblo israelí. La respuesta es, su nombre es Metzorah. Su nombre es lepra. Eso viene en Sanedrín 98b. ¿Por qué menciona que su nombre es lepra? ¿Por qué menciona un Yeshua o un Mashiach leproso? Se le pregunta por el templo, el templo también es leproso. ¿Por qué mencionan que el templo es leproso? ¿Qué pasaba? Digo, no vienen estas, normalmente vienen juntas estas porciones, de Metzorah y Tzaria. ¿Qué pasaba con una casa que tenía lepra? que estaba contaminada, que tenía hongo y no se quitaba. ¿Qué tienes que hacer con la casa? Purificarla, quemarla, destruirla. Si no se le quitaba la lepra. Quemarla, destruirla. ¿Qué le pasó al templo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué se contamina primero? ¿La casa? ¿La ropa? ¿El hombre? ¿Por qué? ¿La ropa? Ok, ¿de dónde viene la Tzaria? ¿De dónde viene la lepra? De hablar. Entonces, ¿quién se convierte primero? ¿La ropa? ¿La ropa habla? Empieza en el hombre. El hombre contamina su entorno. El hombre contamina sus vestiduras. El hombre contamina su hogar. Habíamos hablado del primer que había sido destruido por la idolatría y el segundo fue por la shonjara, por hablar mal uno del otro. Y no va a ser restituido el templo hasta que Israel aprenda a hablar bien de su prójimo. no va a ser restituido. Israel tiene que enseñarnos a volver a hablar bien del prójimo. ¿Quién lo dijo eso? ¿Se acuerdan de la historia de Giler que les conté hace ratito? Que llegó un hombre con un chamay y que le dijo que quería saber de la Torah mientras estaba parado en un pie. Y Shaman lo corrió y le dijo estás loco. Y fue con Gilel. Recordemos que Shaman y Gilel eran las dos casas que estaban de judaísmo que estaban en el primer siglo en la época de Yeshua. Y fue con Gilel y le dijo lo mismo quiero que me enseñes la Torah mientras yo estoy parado en un pie. Y que le dijo Gilel. Realmente la palabra que le dijo ama a tu prójimo y lo demás es comentario. ¿Por qué le menciono eso? ¿Qué sabía Gilel que dice nomás ama a tu prójimo y lo demás es comentario? Una vez el templo fue destruido y Gilel sabía que el templo iba a ser destruido por la Shonjara. Porque era normal bien en la Torah. Si estás hablando mal de alguien primero empieza la lepra en uno la ropa y la casa. Si ves a Israel como un primogénito el problema empieza en el mismo Israel. Él estaba viviendo la época donde Shaman y Gilel estaban siempre hablando uno del otro y la lepra se está desarrollando. Se está desarrollando en el cuerpo. Esto va a llegar al sacerdocio. Llegó al sacerdocio también. Solo faltaba quemar la casa. Entonces lo que le mencionó Gilel a esta persona es ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Y de ahí viene la restauración de todo. De ahí se va a volver a instaurar el templo amando a tu prójimo. De ahí vas a conocer a Shem. Si leemos los mandamientos los diez mandamientos el primero viene amar a Dios a Shem. ¿No? Pero no estamos en ese estatus. Nosotros estamos a mero abajo. Tenemos que amar al prójimo y una vez que ames a tu prójimo puedes conectar con Hashem. Tú lo puedes ver en el Nuevo Testamento cuando decía cuando Yeshua mencionó que dice deja ahí tu ofrenda reconcíliate con tu hermano y luego traes la ofrenda delante de Hashem. Si ni siquiera te llevas bien con tu hermano no puedes traer una ofrenda delante de Hashem. ¿Cómo puedes subir con Hashem si no te llevas bien con tu hermano? Y el que diga yo tengo una relación muy buena con Hashem y no se lleva con nadie es mentira. Es mentira totalmente. ¿Sí? ¿Estamos? Ya vamos a acabar. Están dos diapositivas más y Baikra 13.4 En el 13.3 mencionó que la persona era inmunda y tenía que salir del del tabernáculo de Mishkan del templo dice pero y si en la piel del cuerpo hubiese una mancha blanca pero no pareciera más profunda que la piel ni el pelo se hubiera vuelto blanco entonces el sacerdote le encerrará al llegado por siete días ¿Sí? y luego vuelve en el 13.5 dice y al séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto no viéndose extendido en la piel entonces el sacerdote lo encerrará por otros siete días y ese es el 13.6 pero no le cambió dice y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo y si aparece parece haberse escurecido la llaga y no ha cundido en la piel entonces el sacerdote lo declarará limpio era una erupción y lavará sus vestidos y será limpio tres veces lo examinó habíamos visto el periodo de tres veces ¿verdad ahorita? Caos Torah Mashiach habíamos visto el periodo con Moshe Egipto Madian con el pueblo época de los reyes Saúl David Salomón son periodos son patrones entonces si lo vemos ¿cuántos días estuvo esta persona en observación? Primero siete días otra vez siete días y otra vez siete días ¿total? 21 días 21 días y a partir de 21 días al siguiente día puede estar ya dentro del templo o sea el día 22 o sea que la palabra Hashem se cumple o la letra Tab se cumple la letra Tab número 22 se cumple para que vuelva a estar en la casa después de 22 días esta palabra cuando dice que el sacerdote lo declara limpio dice era una erupción era postilla o no sé qué palabra venga scab viene en inglés que era como una cáscara o algo así pero es la palabra Mishpahat Mishpahat no es la misma de familia Mishpahat con familia es con en lugar de la Samech trae una Shin esa Mishpahat esa sí es familia pero esta es Mishpahat Mishpahat no lo sé pero la palabra familia en lugar de es exactamente igual nomás que en lugar de la Samech tienes la Shin ¿sí? y esta se dice Mishpahat y esta es Samech como una S esta es Mishpahat ¿sí? es muy poquito la diferencia pero lo importante aquí ver es la raíz de Mishpahat que significa añadir ¿sí? entonces si entendemos eso que dice por haberse oscurecido la llaga y no ha cundido en la piel entonces el sacerdote lo declarará limpio es añadido es añadido ¿a dónde? al templo la raíz de Mishpahat es Samech Pei Jet Samech Pei la palabra Sefaj Sefaj es tener un boleto cuando tú tienes un boleto tienes un lugar en un determinado evento ¿sí? Lispoaj tienen la misma raíz Lispoaj quiere decir absorber cuando algo se junta eres absorbido Legisafej es ser añadido también y legistapeaj es unirse todas mantienen la misma raíz entonces si entendemos que esta palabra que era erupción uno lo ve como era una cáscara era una erupción era una postilla era algo así realmente no es eso realmente era parte de este pueblo puede volver a entrar porque es parte de aquí y eso es diferente a nombre de Picunzancudo es parte del pueblo y toda la raíz tiene que ver con que tienes un lugar apartado entonces al final de los días cuando nos presentemos delante de Hashem y observe si tenemos marcas observe si tenemos lepra y que ganó mis pajat es añadido al pueblo es parte del pueblo es parte de la raíz él tiene un boleto una entrada a este lugar tiene sentido si desde el principio esto lo vimos la semana pasada se acuerdan que son que son las primeras 27 letras o 28 letras más bien que se mencionan en el primer versículo de la escritura en Bereshit 1.1 y entonces vamos a ver eso con los primeros 27 porciones y vamos a ir viendo una por una no es cierto no, 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 vamos a ver las últimas que hemos visto a partir de Levítico Bajikra Sab Shemini Saria y Metzora si entonces si este es el primer libro que se da a los niños se acuerdan de que se trata este libro y lo hemos visto y lo repetí varias veces Bajikra que es Corban un acercamiento hacia Shem como acercarte a Shem la primera ofrenda es una ofrenda de agradecimiento hola si a lo que suba dolor fragante adelante a Shem si esa es la porción 24 la 25 bueno es que esta me la brinqué hasta aquí la tab es la letra 24 si Bajikra es la 24 entonces la transición del 6 al 7 tú tienes que saber cómo acercarte a Shem si lo que nos habla de la porción 24 Corban cómo acercarte cómo son los sacrificios cómo poder tener un acercamiento hacia Shem sabes que hay sacrificios de agradecimiento de paz pero también hay de pecado y sabes que pecaste delante de Shem entonces todo eso lo aprendes aquí como si fuera el sexto milenio para entrar al séptimo como si fuera el día sexto de la semana para entrar al Shabbat y es el cumplimiento de su palabra esa es la letra número 24 la 25 Coen cómo levantarte como un sacerdote si cómo te levantas como un sacerdote si ya entraste al milenio hay una transformación si seremos transformados y quién fue el encargado de transformarnos o cuando Abraham fue transformado cuando a Shem lo eligió como una para ser una nación que hizo con Abraham le agregó una letra la G tiene que ver con el espíritu si Shemini con la comida eso lo vimos la semana pasada porque es importante la comida no contaminarse permanecer limpios porque aquí en el séptimo milenio nada impuro puede haber ahí si estamos hablando del templo y estamos hablando de que si tú comías algo impuro si tú hacías algo impuro no tenías acceso a ese lugar hasta el anochecer o sea que se acababa el día y tú no entrabas a ese lugar ¿si? Saria tiene que ver con nacimiento y purificación la letra 27 es Rosh ¿qué significa la palabra Rosh? cabeza o o Rasha también entonces la palabra Rosh que está dentro del templo es maldición como Rasha o Rosh como cabeza porque ya está en el séptimo milenio está en la tierra es la cabeza y Metzorah que es la última palabra o la última letra más bien y vimos que era la letra Zadí que viene de Zadik entonces quiere decir que el espíritu de Hashem nos va a poner por cabeza y nos va a levantar como un justo ¿dónde? eso es en la tierra ya le moví Aretz quiere decir el espíritu que envió a Hashem nos ha levantado por cabeza cuando dice que escucha la Torah te va a poner por cabeza y no por cola ¿sí? y la letra Zadik tiene que ver con un justo va a ser restaurado delante delante de la presencia de Hashem te va a levantar como un ejército ¿sí? ¿tiene sentido? ok y esto pues es para la próxima semana ¿cómo se limpia una casa contaminada con lepra? ya lo vimos ahorita la siguiente semana Metzorah habla de la casa la limpieza de la casa y por cierto la limpieza de la casa tenemos que limpiar nuestras casas esta semana viene Pesac la próxima semana entonces para que estemos al pendiente se me pasó a decir los anuncios ¿tienes? ¿lo dices tú? ok vamos a terminar la transmisión nos vemos la próxima semana chau a topo